Así es, toda la historia de One Piece en 10 minutos Si, si, lo repito nuevamente Así es, toda la historia de One Piece en 10 minutos O tal vez menos Pero que bonito Es llevar toda tu vida viendo un anime el cual no parece tener final Y no, no hablo de Hunter x Hunter Ese definitivamente no tendrá final Y menos cuando salga el Dragon Quest 12 que saldrá muy pronto Pero prácticamente muchos llevamos casi toda nuestra vida viendo One Piece O sea, son más de mil episodios 25 años desde que el manga se publicó O sea, que One Piece tiene más tiempo de vida que muchos de ustedes Y bueno, muchos dirán ¿A poco si está tan bueno como para desperdiciar más de 330 horas de mi vida viendo esto? Es decir, tendrías que ver One Piece durante 14 días seguidos Suena fácil, pero esto sería sin comer, sin ir al baño e incluso sin dormir Toda una locura que posiblemente el otaku más otaku del mundo lo haya logrado Pero la pregunta más importante de todas Kofi, ¿en verdad lograste resumir un anime de más de mil capítulos en un video de solo 10 minutos? Y pues obviamente la respuesta es... No, obviamente no Bien, para los que no lo saben El primero de abril existe esta bella tradición de gastar bromitas Se llama April Fool Days No sé, mi inglés lo pronuncio mal Así que sí chicos, esta es una pequeña bromita para festejar el día Pero... Obviamente no soy un calvo malvado Y aprovecho este tipo de videos para traer sorpresitas Así que no, no es un video de la historia completa de One Piece Pero sí les tengo noticias que les van a encantar Y estas noticias no son broma Bien, como sabrán recientemente me he cambiado de casa Y al tener un lugar más adecuado para grabar Tengo más tiempo para dedicarles a traerles contenido Este mes me ha sido bastante difícil Pues apenas me estoy acostumbrando al nuevo hogar Y toda la remodelación que con ello conlleva Bien, mi objetivo en este canal principal Es traerles mínimo 3 videos a la semana En los que abarcaremos videojuegos, animes, películas, series, creepypastas Videos del no pasa nada E incluso vamos a tener historias de youtubers Historias de otras cosas Y bueno, tendencias de internet Que nos pueden dar historias bastante interesantes También como sabrán Papi YouTubis implementó esto llamado Shorts Así que si quieres llegar a más público Pues te tienes que adaptar a ello Suena triste pero así pasa Así que como ya han visto Estaré haciendo incluso resúmenes de un minuto Para que YouTubi vea que estoy haciendo Shorts Y diga que si estoy trabajando Bien ahí YouTubis Bien, con esto tendríamos los videos que ya todos conocemos Los días lunes, miércoles y viernes a las 2 de la tarde Horario México Que es como siempre lo hemos manejado Y los Shorts de los cojones estos Se subirán los martes, jueves y sábados Lo cual me deja con el día domingo libre Y aquí quiero preguntarles a ustedes ¿Qué les gustaría que les trajera de contenido esos días? Estaba pensando en hacer directos aquí en YouTubis Platicando con ustedes Y al finalizar pues hacer otro directo exclusivo Para los miembros del canal Estaba pensando en hacer pequeños vlogs Donde les cuente cosas de mí Cosas de mi vida Cosas que les interese saber No lo sé Estaba pensando incluso hasta hacer videos con mi esposa Así que mejor les pregunto a ustedes ¿Qué les gustaría que subiéramos de contenido el día domingo En este canal principal Para así tener video todos los días? Estaré leyendo todas sus sugerencias Y tomaré las que considere mejores O las que más like tengan O las más votadas O las que les parezcan mejor Y siguiendo con más noticias A partir de este mes Empezaré a invitar a YouTubers A que aparezcan en la narración de varios videos Para que sí vean que el Ko-fi No es un antisocial Y también puedan conocer Otros canales que posiblemente les interesen Igual si quieren que invite a algún YouTuber Pues háganmelo saber en los comentarios Y yo trataré de contactarlo Con toda la pena del mundo Porque soy bien ranchero Pero bueno Y por último necesito saber ¿Qué beneficios les gustaría Para los miembros del canal? Últimamente no hay mucha gente Que se haga miembro del canal Y es porque los beneficios Creo que no están a la altura Están chaparros Miden menos de unos 60 Digo Díganme qué beneficios les gustaría Y con gusto trataré de agregarlos Y bien finalmente Para que este video Que empezó como una broma De April Fools Pero que me sirvió Para darles estas noticias Pues no se haga un video tan largo Y sea del mucho texto Recuerda que también Tengo otros canales Tenemos el segundo canal Que creo que lo llevaré Por el camino de hacer tops Porque estoy haciendo opiniones Pero como que no jalan Así que mejor los tops Está el tercer canal Donde estoy subiendo Gameplays de varios juegos Está el canal de historias Donde no he hecho nada Pero pronto lo haré Y van a regresar Las creepypastas del coffee Y está el canal de podcast Pero también está un poco muerto Así como también Está mi canal de directos Que espero que estén pasando Para así platicar conmigo También recuerden Que está la mercancía De God of Coffee Y en verdad Me encantaría ver Que aquellos que han comprado Se tomen una foto Con su playera del canal Y la envíen de Twitter Sería bastante genial Y bueno Ya por último TikTok Donde resubiré todos los shorts Instagram Donde me tomaré muchas fotos Con mi esposa Twitter Donde me quejo De todo Y Only Flans Donde muestro las patas Ah no espera Es último no En fin Te comento que este año Tengo proyectos Muy importantes Como un futuro libro Un webtoon Y demás Así que en verdad Te pido que me sigas En todas mis redes sociales Y bueno De todo eso Tienes link En la descripción Y si este video Llega a la asombrosa cantidad De 30 mil likes De verdad Les traeré Toda la historia De One Piece En 10 minutos Palabra de Calvo Palabra de Calvo Y dicho sea Todo esto En... ¿Qué pedo? ¿Por qué me da risa? Y el gallito para colmo ¿Por qué me da risa? Ay Dios mío Es el efecto De Luffy Ya pinche gallo Ya pinche gallo Ahem Ahem